Ahora mismo puedo destruir el mundo literal, ¿eh? Antes de comenzar con este video, quería explicar de que el mundo en el que grabé ya no existe, por lo cual, bueno, voy a traer el capítulo 1 de vuelta, ¿no? Es de hacer como un capítulo menos 1, ¿no? Por así decirlo, no sé si ponerle así, porque ese mundo ya no existe, ¿no? Al final no sé qué pasó con la serie, que, bueno, ahora se stringan 2.0 porque no sé qué le pasó a ese mundo. Es como que resetearon todo el server y todo, así que, bueno, voy a estar grabando en otro mundo distinto los próximos capítulos. No quería explicar eso y los próximos capítulos van a ser en stringan 2.0, que es el nuevo mundo. ¡Hola, Nico Crafters! ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Yo, por suerte, me encuentro bien y por eso voy a grabar este video del capítulo 1 de stringan. Claro que sí, una nueva serie para el canal, así que, bueno, acá estamos con el señor Discoboy64 en la nueva serie que vamos a estar subiendo al canal. La verdad, no sé con qué frecuencia. Al menos voy a intentar subir dos capítulos por semana, al menos, ¿no? Ay, me hice un poco de daño ahí. Hay un poco de lag por lo que veo, pero solo está Discoboy y yo conectado. Y cabe mencionar de que esto para mí es el capítulo 1, ¿no? Para ustedes, para mí, WTF. Acaban de ver los poderes que tengo, ¿no? Bueno, como les decía, cabe mencionar de que para ustedes, ¿no? Para mí, este es el capítulo 1. Pero, en realidad, en la serie, ¿no? Ya van por el capítulo 2. El problema es que no pude grabar el otro, ya que me olvidé de que, bueno, empezaba la serie, ¿no? Y ya que yo tengo las notificaciones desactivadas del Discord, es que tengo... Entraban miles de servidores, ¿no? Pero, claro, ¿no? No sabía que se podían silenciar un server en específico y terminé quitando todas las notificaciones del Discord y al final, claro, ¿no? No me llegan las de servers importantes como el de mi server o el del server de disco, ¿no? Y entonces se me olvidó entrar al capítulo. Pero acá estamos. Ahora sí, el tema es que hay un poco de lag, ¿no? Pero, bueno, espero que no sea tanto. Es que es un server, pero, bueno, a ver, ¿no? Pero, bueno, no hay tanto lag igual. Así que, bueno, vamos a ir por acá a esta cueva. La verdad, no sé si en la serie va a haber eventos o qué cosa, pero, bueno, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Y, por lo que sé, no tiene mods. Así que, bueno, acá tenemos ya a Iron. Y vamos a ver si no tengo la misma mala suerte que en Suscriplandia. O sea, tipo, que moría siempre, ¿no? Para los que siguen mis directos en YouTube. Ah, ¿qué pasó? Ah, ok, hay comandos. Amigo, no, me asusté, ¿eh? Bueno, me teletransporto el disco. No sé para qué, pero acá estoy. Me confundí de comando. Pobre disco, tío, no. Así que, bueno, fotito para la miniatura ahí. ¡Wow! Esta seed es impresionante. Dijo, me dijo que me va a pasar la seed, ¿no? Es impresionante. Miren eso. Queda súper bonito ahí, ¿no? O sea, claro, esto no se modificó nada. Y, bueno, así queda súper bonito. O soy shock, tal vez, que cambiaron la generación y ni me di cuenta. Pero no, en la 1, claro, ¿no? En la 1.16.210. No entiendo por qué me estoy haciendo tanto daño, la verdad. Espero sobrevivir, la verdad, ¿no? Eh, ¿pero por qué me muero? No sé, no sé la verdad por qué me estoy muriendo. Uy, ahí tenemos ya un poquito de comida. Muy bien. Tened en cuenta que, a ver, puede ser mío, ¿no? Hoy mi internet andó terrible, pero mal, ¿eh? O sea, tipo, ahí puso de día el disco, ¿no? Eh, mi internet hoy estuvo mal. Porque el video que subí hoy... Bueno, ustedes están viendo esto ya lo de un tiempo. Pero hoy el video que subí de 8 minutos tardó 3 horas en subirse. O sea, no es broma. Se terminó de subir a las 4 y lo empecé a subir a la 1, ¿no? De la tarde. Es increíble. Así que, bueno, sí, ¿eh? Ahí anda el disco. Qué capo, ¿eh? Que me invitó a la serie. Eh, y ya se nos está acabando la comida. Por lo cual, vamos a cocinar. Eh, ay, que no entiendo por qué me muero. Como que me quito vida luego de un tiempo. Y tal vez es, no sé, ¿no? El lag. Pero teniendo en cuenta que hay dos tipos de lags. El lag de almacenamiento y el lag de, claro, ¿no? De internet. El lag de internet es generalmente lo que me está pasando a mí. Eh, que puede ser lag del server o puede ser lag de internet, ¿no? El lag de, claro, ¿no? No de almacenamiento. No sé cómo decirle. Eh, es un lag que, claro, no te da por, que el juego tal vez es muy pesado. Y ahora sí me estoy muriendo de hambre. Y creo que esto está en difícil. Por lo cual significa que si no hago comida en los... Ah, no, ya me morí, ¿no? Oye, oye, despacio, cerebrito. Ah, me muero, ¿eh? Decime que está en normal, ¿no? Sí, sí, parece que está en normal porque aún no me morí. Eh, sí, sí. Y el disco me sigue, ¿eh? Disco, ¿por qué me sigue? Escapo. Bueno, hay mucho lag. Ah, disco, voy a muerto. ¿Pero por qué? Si ni lo... What the fuck? Ni lo maté, bro. Ni lo maté, bro. What the fuck? No, amigo, dejo sus cosas. No, Efe, ¿por qué se murió el disco? Pobre disco, tío. Ahí le dejé todas sus cosas. Y nada, vamos a ir cocinando. Por suerte esto está en normal. Si hubiera estado en difícil, ya hubiera muerto. Y bueno, una cosa que les quería decir. Muchas gracias por los mil suscriptores. Sé que va un poco atrasado. Aún no hice el especial. Pero tranquilos que voy a hacer el especial muy pronto. Va, lo más pronto posible. Y vamos a ver, ¿no? Donde construimos mi casa y todas esas cosas. Eh, qué problemas hay en el server. Si hay... ¿Qué me dio? Pero bueno, este disco. Pero, pero, what the fuck? ¿Por qué me dio un structure block el disco? What? Pero bueno. Ahora yo qué hago con esta mierda. Bueno, acabamos de presenciar algo muy extraño. Y es que el admin me dio un structure block. Amigos, la verdad, ni idea para qué. No me dijo nada por el chat. Pero bueno, no, no sé. La verdad, ni idea. Me estoy quitando, creo que, vida accidentalmente. El día es el lag, ¿no? No sé por qué hay tanto lag. Y creo que pierdo vida cada cierto tiempo. La verdad, ni idea. No entiendo por qué este bloque, amigos. Que por qué este bloque, ¿no? O sea, no entiendo por qué el admin me dio este bloque. O sea, what the fuck, amigo. No sé qué quiera el admin. Creo que no le voy a preguntar por el chat. Así que bueno, no sé. Tengo, no miedo, pero curiosidad, ¿no? Porque me daría este bloque el admin. Igual creo yo que al estar en mi... Ah, amigo, estoy... Pero, ¿por qué me pone en operador? What the fuck, amigo. Amigo, estoy en operador. O sea, ahora mismo puedo destruir el mundo literal, ¿eh? Literal, ahora mismo tengo el control del mundo. No voy a hacer nada, obviamente. Voy a seguir haciendo survival. Aunque en cualquier momento me pongo en creativo. Y ya, ¿no? Pero no. Voy a hacer... Yo creí que esto iba a ser una serie survival. Y sí, creo que va a ser una serie survival aún. No voy a usar creativo. Así que bueno, acá estamos. Espero que esto lo estén viendo. ¿Por qué otro bloque más? Amigo, me dio el bloque de comandos. Y sí me sirve, porque estoy en operador. Pero es que amigo, ¿no? Porque un bloque... Man, ¿eh? Mal, amigo. Quiero que me dejen en los comentarios, si fueran disco boy, ¿por qué me darían un bloque de comandos a mí? Y un structure block. La verdad, ni idea. Disco, tío. Si estás viendo esto, bro. Nada, gracias. Pero es un poco raro esto. Pero bueno. Bueno, no sé. La verdad los voy a guardar. Pero es que... Tal vez los tiro, ¿no? Los... Los bloques estos. Pero bueno, es una ravine esto. ¡Sí! ¡Vamos! Nos hacemos full iron, ¿eh? Voy a agarrar madera y me voy a ir yendo para la ravine. Y cuando me haga full iron, vamos a terminar este capítulo. No, acá hay agua. Sí, sobrevivió. Sí, sí. Acá hay iron. Perfecto. Tenemos por ahí lápiz lazuli y por acá iron, que es lo más importante para iniciar, ¿no? Después el lápiz lazuli, obviamente, también nos sirve. Y nada. Ah, amigo, 14 de iron en una sola amena. Y eso que disco me dijo que es una semilla normal, me parece una seed normal. Eh, guau, ¿eh? No sé si eso es posible. Me estructuré. Amigo, acaba de invocar una estructura. El disco. Cuidado que me muero, ¿eh? Voy a ponerse lápiz lazuli, ¿no? Total, tengo un pico de piedra, lo cual está perfecto. Sí, si no sabían, si no sabían, eh, pueden picar lápiz lazuli con un pico de piedra. ¿A qué no lo sabían? ¿Ves? Cuando ves a Nicocraft Gamer, aprendes cosas muy importantes, al menos para Minecraft. Y bueno, mientras veo ahí como el disco activa 3.000 comandos, yo que tranquilamente estoy minando lápiz lazuli con iron. Y creo que ya nos hacemos, eh, full iron. Ay, no. Creo que ya me voy a morir, eh, capítulo 1. Y ya me muero, cracks. Espero que no. Eh, y nada, vamos a poner eso así. Algo se está quemando, ¿no? Que se escuchó como que ítems. Ay, mira, me estoy... Estoy escuchando cosas raras. Creo que son las gotas. ¡Ah, amigo! No, ¿por qué disco? ¿Por qué, loco? Amigo. Y me mató, pero bueno. Bueno, le voy a devolver los bloques estos ilegales y nada más me voy a ir. Espero volver a encontrar el lugar. No, lo dudo mucho ya. Tenía un montón de iron ahí, pero no pasa nada. Al menos recuperé los ítems, ¿no? Pero, bueno. Bueno, acá encontramos una cueva y vamos a ir para ver qué hay. Yo creo que va a haber iron. Bueno, no, me parece que esta es una de esas cuevas fake. Más o menos, ¿sabes? Me parece que sí va a haber iron. F por la rabín no estaba perfecta. Es más, creo que ahí va a ser mi casa. En plan minería. Pero bueno, no pasa nada. Y vamos a ir por acá. Claro que sí. Y creo que me estoy salteando un montón de iron. Sí, mira, por acá hay iron. Presenciar como la admin se fue. Pero bueno. Nos hacemos la armadura y vamos terminando ya el capítulo. Y si se preguntan por qué estoy con esta skin en los últimos videos y por qué no estoy con la personalizada. O sea, la personalizada es siempre. La que está en el banner. La que está en las miniaturas, ¿no? Por más que a veces no aparecen los videos. Bueno, esa skin yo la llevo en el corazón. Me encanta. La hice yo. Bueno, la ropa al menos. La cara luego ya es de Steve. Pero porque... O sea, yo en la vida real me parezco mucho a Steve, me parece. La cara, ¿no? Pero bueno. La ropa se la puse a mi gusto y todo eso. Pero el problema es que estoy jugando en PlayStation 4. Y ahí no se puede... ¿Cómo lo digo, no? Usar skins personalizadas. Pero tengo una solución y espero que Mojang me lo acepte. Y es subir mi skin a la tienda de Minecraft. Pero con un pack de skins de variaciones, ¿no? De mi skin, obviamente. Lo bueno de esto es que también haría que ustedes también, si quieren, pueden comprarse la skin. Aunque literalmente la tienen gratis en Google. Me quedé bien solito en la serie con comandos de administradores. O sea, si se bajan acá. ¿Ven qué tienen? Tengo comandos de operador. O sea, es que es una locura. Yo ahora mismo podría ponerme en creativo y hacer lo que quisiese. O sea, hasta literal podría quitarle los permisos al disco boy, me parece. Y que yo sea el admin. Pero no lo voy a hacer. Por fin tenemos ya armadura completita de Iron. Ahí está. Y ahora sí, oficialmente, podemos terminar el capítulo. Así que nada. Ahora sí, me despido. Espero que les haya encantado. Regálenme su like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo gameplay o en el próximo directo. Un saludito. Adiós.